Maiti los amigos, vaya papi me, coara peyehashata sobre gramática en guaraní. Vamos a ver exactamente lo que tenemos acá escrito, que es la supresión de las consonantes finales. Esta es una de las páginas del libro que tengo en gramática de guaraní, el libro de gramática en guaraní, donde nos explica paso a paso cómo son utilizadas las frases en guaraní y vamos a ver qué sería la supresión de las consonantes en guaraní. Y acá tenemos la supresión de las consonantes finales. En el guaraní actual no existen palabras con terminación consonántica. Este fenómeno se registra desde el guaraní cario, guaraní cario. No sé de qué época es este guaraní cario, voy a estudiarlo y voy a traer esta información a nuestro canal. Muchas formas que mantenían aún la consonante final, tales como acá tenemos pererec, petec, pepec, pococ, añac o añanc, perdieron su consonante final y se convirtieron en perere, pete, pepe, pococ y añá. Ahora vamos a ver qué significan estas palabras perere. Perere sería cuando está, por ejemplo, así, de una forma en que está en agitación. Esto sería perere. Se dicen oñe e perere, por ejemplo, habla demasiado, habla muy agitado, habla de más, es un barullo, digamos, muy ruidoso. Esto sería perere. Pete sería, no el partido de Brasil, sí, pero sería, pete sería como si fuera arrojar o dar, dar, por ejemplo, esbofetar, bofetear, creo que se dice en español. Y pepe sería cuando está, por ejemplo, o pepe, por ejemplo, está batiendo sus alas o algo así, está o pepe estilo, está agitado también, pero de una forma en que no está hablando demasiado. El pepe sería como si fuera alguien agitado, con elocuencia, hablando de más, habla de más. Y el pepe sería cuando está, por ejemplo, convulsionando, algo así. Poco sería en el sentido de tocar, tocar. Poco sería tocar, apalpar, pasar la mano, esto sería poco. Yo voy a tocar en algo, voy a, en portugués se dice tatear, por ejemplo, voy a tocar, voy a sentir, voy a tocar con la mano, esto sería poco. Y añá sería mal, malo, sería demonio también. Todo lo que se refiere a mal o malo es añá. Entonces, acá podemos ver cómo eran de la forma, desde el guaraní cario, acá dice, quiero saber, quiero ver en qué época era este guaraní cario. Si alguien lo sabe, si pueden dejar en los comentarios, si alguien sabe, nos va a ayudar mucho. Aunque también voy a pesquisar y traerlo acá a nuestro canal. Esto estoy haciendo en español esta clase porque viste que el libro que tengo es un libro de gramática usada en Paraguay. En Paraguay usamos el guaraní. Y por eso estoy trayendo en español, pero voy a traer también en la versión portuguesa, donde tengo más habilidad incluso de explicar todo más. Bueno, entonces acá tenemos, hemos aprendido esas palabras, cómo era antiguamente. Perere, por ejemplo, se le decía pererec, pererec y pererec, creo que era petec, pepec, poco gañac o añanc. Incluso yo muchas veces veo algunos documentarios de guaraníes que viven en Brasil y ellos hablan de esta manera. Yo pensaba que suprimían las formas de hablar, pero ellos usan mucho este gué, mudo, al final. Les voy a compartir después algunos documentarios de esta forma. Y ahora para encerrar este video, vamos a ver la última parte que he traído acá y lo tenemos acá, que es la supresión de las consonantes finales de palabras forma parte de la misma tendencia innovadora del guaraní paraguayo. Entonces esto fue innovado en el guaraní paraguayo, entonces la supresión de las consonantes finales, entonces suprimimos las consonantes finales para innovar el guaraní paraguayo. Sin embargo, cuando se trata de palabras monosílabas terminadas en consonante, no se suprime la misma, sino que se le adiciona una vocal posterior, como en og. Por ejemplo, le decían og y nosotros le adicionamos, le agregamos la palabra al final, la vocal al final y queda, por ejemplo, oga. Y la misma cosa, cog, cog, que sería coga. Cog y entonces le decimos coga. Y las palabras se vuelven llanas. Para que las palabras se vuelvan llanas, entonces lo usamos de esta manera. Oc, entonces decimos oga. Y cog decimos coga. La traducción de esas palabras, oga es casa y coga es el, creo que se le dice labora, no sé si se le dice el, no sé cómo se le dice en castellano, ahora no me acuerdo, pero sería la chacra donde plantamos, por ejemplo. Tengo una plantación de maíz, esa sería una coga. Porque algunos usan chácara, por ejemplo, para, acá en Brasil, por ejemplo, se usa chácara no para plantar, sino para lacer, para estar allí pasando un momento de fin de semana con familia y todo. Es un lugar de, una casa de campo, digamos así. Esto sería la chácara en Brasil. En Paraguay ya le decimos para, para donde se planta maíz, mandioca, esto sería una chacra en Paraguay. Y no sé en tu país cómo es, no sé si todavía se le, se usa así en Paraguay, pero cuando vivía por allá era así. Entonces acá hemos visto dos partes muy interesantes, que es la supresión de las consonantes finales de las palabras del guaraní actual, que vino como tendencia innovadora dentro del estudio guaraní paraguayo. Creo que en Brasil todavía no es así, en tu país si se habla del guaraní no sé también si es así. Pero lo que evoga hoy en día del guaraní que yo explico en este canal es esta, donde suprimimos las consonantes. O sea, agregándole una vocal al final o suprimiendo totalmente. En este caso, como hemos visto en el primer ejemplo, que hemos suprimido porque es de una forma diferente. la forma en que se pronuncia, por ejemplo, se expresa ahí la palabra. Por ejemplo, teníamos pererec, solo para ver, entonces le suprimimos la letra G. Petec la misma cosa, pepec también lo suprimimos, pococ, y en guaraní incluso usamos con K. Y añac también lo quitamos acá. En este caso, en este otro ejemplo, por ser monosílabas, ¿no? Acá lo dice, no se suprime dónde está. Sin embargo, cuando se trata de palabras monosílabas. Monosílabas, en este caso, sería una sola sílaba, ¿verdad? Entonces le agregamos, le adicionamos la vocal al final. Entonces, de og se torna oga y de coc se torna koga. Esto ha sido nuestra clase de hoy sobre gramática en guaraní. Esto ha sido nada más un experimento, pues vamos a hacer muchas cosas de gramática. Este libro creo que tiene más de, si les fuera a decir, tiene más de ciento y pocas páginas de gramática en guaraní. Que debamos aprender todos juntos. No voy a editar este video, lo voy a subir de la manera que he hecho. Y espero que estudien un poco y que comenten, dejen vuestros comentarios. ¿Qué les parece esta forma de video si traigo mismo gramática o continúo nada más con palabras y sus significados? Aunque gramática es esencial para nuestro aprendizaje en guaraní. ¡Apiñe boticoñan de video, haya yo esa pebé!